Hola gente, estoy ahora que voy a estar reaccionando Follone, rap sin corte y bueno gente, vamos a ver que este rap sin corte salió hace nada y bueno, ya saben gente pueden dejarse un like, como siempre suscribirse, activar la campana y cuando venga Follone ya saben Follone en la casa rap sin corte 44.444 se lo creo a mi que me perdonen por no ser como desean, me quito la correa y les doy a que frontea, defiendo mis ideas, no temo las peleas veo más perdido que en pasillos del Ikea, como sea los colos consigo como sea a ti ni el que te escucha, creo que te crea el rap sin corte anterior me acuerdo que fue medio raro no me gustó tanto pero me pareció muy bueno igual, o sea, no tanto como los que haces así escuchar esto ahora me encanta ya creo que te crea mientras teclea lo mío en la esquina la mea mientras menea lo que no usa busca la tea si tiene algún problema cuando quiera te lo explico cierra el pico seré yo quien chape tu hocico se te baja la coquilla no te pones gallito pa' ponerte conmigo ni falta en tu meteorito tu artista favorito es un zombie junkie rapeando en la bondi son las six in the morning me voy con la que tenga más comple... oh amigo que valiación en el flow que está haciendo de métrica muy bueno fuá amigo me re gusta está la combi a ver si se me olvida la fatiga que viví muy bueno como le entra como deja esa pausa y vuelve amigo es increíble amigo a veces la neurona me patina ando sin miedo en medio de este campo mina miro pa' atrás y nada más veo ruina a monja me miran y se presina a veces la neurona me patina ando sin miedo en medio de este campo mina en esta mierda al mejor pongo a tu ídolo a buscar dentro de un contenido aquí no hay sin... no no me está encantando estas barras especialmente en los raps sin cortes que me está pareciendo muy muy zarpado más que lo otro realmente me está gustando o sea o sea más que lo otro de los últimos que va saltando digo yo porque hay un par ahí que hace muchos años que buah yo pato lo quiero todo pa' mí y el que se ponga en mi camino pues lo voy a partir el mismo del barrio que en el escenario cuida si el presidente activa el modo autoritario todos al suelo están cayendo bombas del cielo disparos en la nuca no queremos prisioneros podría ser nieto Tego porque soy el bandolero podría ser un dragón porque solo escupo fuego podría ser Al-Qaeda porque nunca tengo miedo pero déjate cabrón me conformo con C. Pedro o sea como que él puede ser todo lo que él quiera pero se conforma así con ser él mismo que lo reba en todo eso que no me vengan de lo que no son porque le quito la careta al primer bofetón dejo caer la mano y se le nubla la visión yo soy tu padre siempre llevo la razón miro pa' atrás y nada más veo ruina la moja me mira la moja me mira y se presina a veces la neurona me patina ando sin miedo medio de este campo miro pa' atrás y nada más veo ruina soy lo mejor el rap sin corte pa' mi pa' mi pa' mi wow me está encantando es muy no sé wow muy pa' atrás y nada más veo ruina la moja me creo que el estribillo así tipo esta forma de show que está haciendo con el estribillo wow le dio una variación tremenda y se presina a veces la neurona me patina ando sin miedo medio de este campo mina miro pa' atrás y nada más veo ruina la moja me mira y se presina a veces la neurona me patina ando sin miedo medio de este campo mina yeah puta bueno gente ya saben lo que hacer suscribanse amigos gracias a todos follones solo dejes un like apoyen este video que ultima vez estamos bajo en mi cita en el canal pero creo que una mala tracha gracias a ustedes vamos a seguir subiendo y bueno si se que ya saben vayan a ver los videos suscríbanse y bueno gracias recuerden si están aquí porque follones nos unió yeah